La Oropa La Oropa Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper De paso para adelante, de paso para allá De paso para un lado y pa' los otros no creen más De paso para adelante, de paso para allá De paso para un lado y pa' los otros no creen más De paso para adelante, de paso para adelante, de paso para adelante ¡Gracias!